¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y creo que también, fundamentalmente, lo que espero que nos damos a los soldados es la confianza en sus habilidades y principales. Como he dicho, son muy motivados, tienen un espíritu enorme y ofensivo, y nos damos a dar a sus habilidades y principales y la confianza para volver a luchar contra la Ucrania. Entonces, desde mi experiencia personal, creo que demuestra los valores compartidos que las naciones en Nato y los partners de Nato tienen, tanto en el apoyo a la Ucrania y la forma en que conduzimos nuestro entrenamiento. Pero a un nivel más tactico, muestra la capacidad que tenemos que integrar, conceptivamente y físicamente, en términos de equipamiento, la entrega de la entrenamiento y trabajando juntos, esas relaciones que hemos construido dentro de nuestra unión de entrenamiento y entrega están construidas en años de trabajando y operación juntos en otras condiciones operacionales.